Misteriosas siluetas o extraños fenómenos que captaron las cámaras de seguridad y son compartidos en las plataformas de internet, traen mucho debate en la comunidad del misterio sobre el origen de estos eventos paranormales. Los videos que veremos a continuación fueron captados dentro de casa como también afuera de los hogares y dejaron impactados en los testigos. En este nuevo video veremos una compilación de 10 extraños sucesos paranormales que fueron captados por las cámaras de seguridad. Número 10. En un parque, la cámara de seguridad instalada habría captado el momento que un columpio comenzó a moverse misteriosamente. Este tipo de fenómenos cada vez son más frecuentes cuando captan los columpios moviéndose solos en los parques. Número 9. En la entrada de una casa, la cámara captó una misteriosa figura que deambulaba acerca del garaje. El dueño del video original asegura que esta cosa sería un alienígena, ya que al parecer en otra grabación se pueden ver luces en los cielos. Número 8. Dentro de un hospital, una misteriosa figura de la que dicen podría ser un niño, es captada caminando por uno de los pasillos. La figura oscura aparece caminando y se desvanece en el momento de entrar en otra habitación. Número 7. En otro hospital, la cámara de seguridad captó el momento que una figura aparece flotando por uno de los pasillos cerca de los elevadores. Sin duda, en los hospitales es de los lugares donde más eventos paranormales se pueden captar. Número 6. Afuera de una casa, la cámara captó una extraña silueta que aparece rápidamente, dando la impresión que hubiera salido desde el interior de la casa. Número 5. En el exterior de una casa, cerca de unos vehículos, la cámara captó una figura semi-transparente que aparece caminando. El dueño del video original asegura que esto sería un fantasma. Número 4. Esta figura fue captada sobrevolando en la entrada de una casa. El dueño del video dice que esta cosa sería un orbe. ¿Tú qué opinas? Número 3. En un enorme parqueo de un establecimiento, una de las cámaras captó el momento que una figura semi-transparente aparece caminando. Todo esto ocurre mientras estaba lloviendo en ese momento. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Gracias por ver el video. 2. Una madre captó un momento que una misteriosa figura o rostro aparece sobre la cabeza de su pequeño bebé, que se encontraba durmiendo en la cuna. El video que fue colocado en TikTok se viralizó rápidamente. 2. Una madre captó un momento que una misteriosa figura o rostro aparece sobre la cabeza de su pequeño bebé. 3. Una madre captó un momento que una figura fantasmal aparece caminando en el interior del establecimiento, cuando no se encontraba nadie en ese momento y también era un horario nocturno. 4. Una madre captó un momento que una mujer afectuosa. 5. Una madre captó un momento que una publicación nocturno. Amén. Amén.